Bueno, este año nos deja a ver este listado de datos, ¿no? Tenemos un bajo crecimiento económico que probablemente, yo lo tengo seguro, algunos economistas me dicen que no, pero yo estoy seguro porque manejo el tema poblacional, estoy seguro que se va a diluir con el crecimiento poblacional, probablemente en realidad estemos más pobres en términos de PBI per cápita, ¿no? Tenemos un año donde ya aparecen, a partir de febrero, marzo, los mercados paralelos de dólares, ¿no? Hay un mercado informal que en la práctica es el real, yo sé que se le llama informal, un mercado de dólares y el mercado que está separado del formal o del oficial, que es un problema incluso hasta para el cálculo económico, porque a tipo de cambio oficial, que prácticamente no existe, nosotros tenemos un producto interno bruto arriba de 40 mil millones de dólares, pero en la práctica es menor, ¿no? Esto pasa incluso en la Argentina, ¿no? O sea, el argentino del gobierno calcula el producto interno bruto a tipo de cambio oficial y obviamente le sale 10 mil, 11 mil, pero en la práctica es la mitad o hasta menos, ¿no? Tenemos una pérdida de competitividad, porque bueno, si vos no tenés dólares en el sistema financiero, es muy difícil que pueda ser competitivo, el tema de las exportaciones, el tema de las importaciones, etc. Tienes un potencial riesgo de incumplimiento de compromisos externos, eso está claro, por algo es la permanente rebaja de calificaciones, ya se ha hecho costumbre, cada tiempito rebaja Standard & Poor's, rebaja Moody's, ¿no? Y tenés cierto grado de riesgo asociado a las importaciones. Es muy difícil esconder que al valer tu moneda menos en relación al dólar, tus productos importados o tus insumos importados valgan menos. Todo esto que he mencionado, si te das cuenta, son los titulares de los periódicos argentinos desde hace algunos años, desde hace 7, 8, 9 años. Entonces, está claro y esperemos que no haya, que no se continúe en esa senda para, bueno, no llegar a los extremos del país argentino. Aún así, el grado de capitalización, la tasa de capitalización que tenía la Argentina en su momento hace 10 años, incluso le ha dado, imagínense, durante 20, 30 años que lo han ido fregando a ese pobre país, incluso le ha dado para recién hace 1 o 2 años haber igualado las tasas de pobreza de Bolivia. Entonces, no tenemos el juego de cintura, digamos, que tiene la Argentina o los grados de margen que tenía la Argentina hace 20, 30 años. Iniciado, ¿qué ha sido lo más complicado del año 2023? A ver, yo creo que cuando aparece el tipo de cambio paralelo, cuando ya la gente se entera, digamos, que no hay dólar en el sistema financiero, es un indicador ya directo a la población. Generalmente, cuando vos le hablas a la población, hay déficit fiscal. No, la población no lo ve, o sea, no lo ve porque esto probablemente te va a generar a futuro y muchas veces los gobiernos biciclitean, ¿no? Cuando se mencionaba, se están acabando las reservas internacionales netas y esto lo venimos diciendo hace mucho porque esto se pierde desde el 2015 4 millones y medio de dólares por día. Estamos hablando de un 15% anual de las reservas que se perdían. La gente no lo notaba porque al final iba al banco y ya había. Claro, que estaba gastando las reservas. Y era muy difícil de repente explicarle a la gente qué son reservas internacionales netas, cómo funciona un banco central. Creo que ya en este año detona y ya la gente empieza a sentir los problemas, ¿no? Y todos los problemas, porque no es solamente el problema, ah, escucha, no tengo dólares para viajar. O sea, todos los problemas que te genera esto, principalmente en pérdida de competitividad, ¿no? Con esto que se vivió en materia económica en 2023, ¿cómo nos preparamos entonces o cómo vemos que llega este nuevo año? ¿Cómo empezamos del 2024? Generalmente para ver cómo va a ser o cuál es el planteamiento. Porque todo al final depende del gobierno nacional, pues tiene todo el poder, ¿no? Tiene el poder de cambiarte la economía, por donde cambiaste los bolsillos, digamos, ¿no? A ver, mire usted el presupuesto general del Estado para el 2024. Yo lo hallo exactamente o muy similar al presupuesto general del Estado 2023-2022. Primero, con supuestos errados. Es decir, no hay un sinceramiento del gobierno, ya dos años que, entre comillas, le pela al crecimiento económico proyectado, pero de lejos, prácticamente la mitad. Para el 2024 el crecimiento proyectado es de 3.71%, cuando el FMI y el Banco Mundial te dan 1.9% y la CEPAL, que siempre le da un poquito más y es más cercano a los gobiernos latinoamericanos, da 2.1%. Y esta crítica o esta observación la estábamos diciendo hace un año en el anterior presupuesto general y como que pasó. O sea, el crecimiento de este año, con suerte, ha llegado y, bueno, se proyectaba un crecimiento de arriba del 4%. Otro, lo mismo, exactamente lo mismo, si ustedes miran en los archivos, se tiene un precio proyectado, digamos, en el presupuesto, un precio del barril de petróleo de 71% cuando la Administración Internacional de Energía te dice 93%. Lo mismo pasó. Esto, obviamente, te incide en que, te incide en todo tu presupuesto. A ver, yo le explico a la población de repente, si yo soy dueño de un, de un baleario, ¿no?, que cobra entrada por ir a una piscina y resulta que yo, en mis supuestos, te digo que julio, junio, agosto y mayo, que son los meses más fríos, la temperatura promedio va a ser 39 grados y no va a llover ningún día. Todo mi presupuesto ya está mal hecho, ¿no? Hay distorsiones erradas. Lo mismo que está pasando con este presupuesto y ya va dos o tres años seguidos. Por eso tienen que haber reformulaciones y, bueno, nunca se cumple con las metas, nunca se cumple con la inversión proyectada, ¿no? Y, aparte, tiene otras observaciones. A ver, déficit fiscal, que es el gran problema, porque ahí sale todo, incluso el problema de la reserva, 7.8%, probablemente sea más, porque si estamos mencionando o estamos proyectando un barril de petróleo menor que el proyectado promedio, no estamos contemplando la subvención de los hidrocarburos, ¿no? Tenemos que el presupuesto general del Estado, en monto, crece en un 8.7%, estamos hablando de que tenemos un presupuesto de más del 80% del Producto Interno Bruto del país. Esto nos sirve de métrica para ver el tamaño, digamos, de este Estado. Como comparación, por ejemplo, el Paraguay, que, digamos, los países latinoamericanos en general no son ejemplos de tener Estados eficientes y pequeños, tiene un 32, 30, no pasa del 35%. México no llega al 40%. Si nos vamos a los países nórdicos, que son países grandes, con estado de bienestar y ricos, que pueden darse el gusto de tener salud de alto nivel, no pasan del 50% del Producto Interno Bruto de los presupuestos generales de la Nación o de la República, como lo llamen. Entonces, está claro que tenemos un presupuesto grande. Fíjense, un dato interesante, el gasto corriente, todos los años, el gasto corriente, que es saladito, suelos, salarios, alquileres, gasolina, hace dos años era 52%, después lo suben a 54% y hoy es el 58.6%. O sea, estamos asumiendo más gasto, digamos, en relación a sueldo, salario, etcétera. Y si nos vamos al antítesis de ese gasto, digamos, yéndonos a los términos del presupuesto general, que es la formación bruta de capital, que básicamente, en gran medida la inversión en infraestructura es solamente el 16%. Imagínense, cuatro veces menos, ¿no? Se presupuesta 1.400 millones de dólares de subvención de los hidrocarburos. Yo estoy seguro que va a ser más la subvención de los hidrocarburos porque están proyectando a un precio más bajo, ¿no? Se presupuesta y primera vez creo que explícitamente el gobierno acepta una deuda pública de 31 mil millones de dólares porque siempre decía que la externa, que no hay que sumarla, la deuda pública, a ver, es deuda, ¿no? Y es altísima, arriba del 80% del PIB. Las métricas siempre nos dicen que más del 50% ya es peligroso. Se proyecta, no sé cómo, porque usted puede hablar con cualquier especialista, le va a decir de cómo van a conseguir 2 mil millones de dólares en deuda 1.12 en los mercados financieros con la situación que estamos, donde nuestros bonos soberanos no valen nada, nuestra calificación es muy baja, ¿no? Y fíjense este dato que ahí revisando a detalle uno logra encontrar. Proyectan 10% más de recaudación tributaria. ¿Qué le está diciendo esto? Le está diciendo que van a haber más cuentas bloqueadas los emprendedores, más presión, más empresas, ¿cómo se llama? clausurada, o sea, por ende, más presión, digamos, al ciudadano, ¿no? Licenciado, el panorama como que no es muy alentador, ¿no? En cuestión de materia económica, ¿cuánto juega el concepto externo en todo esto que necesita el país para poder recuperar? Sí, juega en algunos casos, a ver, pero los economistas tenemos, siempre hablamos, las variables endógenas, las variables exógenas, las exógenas, gran cosa no podés hacer, a ver, si hay una guerra rusa-Ucrania y te cambia algunos factores, te podés, digamos, adaptar, subir el paraguas para algunas cosas, ¿no? Pero en la práctica gran cosa no podés hacer y bueno, también cambian las situaciones de acuerdo a cómo estás como país. Hace algunos años, cuando estamos en Bonanza de Ucarur, una guerra rusa-Ucrania hubiera sido una bendición para el gobierno nacional, ¿no? Iba a incrementar el precio del gas exportado, por ende, que va indexado al precio del petróleo, por ende, ibas a tener más recursos. Entonces, de todas maneras, los problemas que tiene el país son problemas propios y el principal es el déficit fiscal, es gastar más, esto es sentido común, tampoco es que haya que ser un economista con doctorado, ¿no? Para comprender, esto es una persona, ¿no? Si gastás más, te vas a generar problemas en el futuro, de repente vos, ahorita como persona gastés un montón, la gente te va a ver en restaurantes buenos, te va a ir viajando y no se va a dar cuenta de que te está generando un problema porque no estás pagando el banco, etcétera. A ver, como dato, prácticamente se le prestaba, el Banco Central prestó de las reservas internacionales netas cerca de 7 mil millones de dólares a las empresas estatales, ¿cómo estaríamos ahorita con mucha más holgura si no se le hubiera prestado? O sea, todo el problema surge de los déficits fiscales y eso no aplica solamente para Bolivia, aplica para Argentina y todos los países que tienen crisis, si usted hace un tracking, digamos, de la crisis, termina en que se han gastado más plata en algún momento, han habido irresponsabilidad y se han gastado más plata de lo que ingresa y en Bolivia se hace eso desde el año 2015, 2016. ¿Habrá alguna diferencia entre el 2023 y el 2024 desde el punto de vista de la divisa norteamericana subvención de combustible y tomando en cuenta que ya hay una agenda política marcada para el 2024? Yo más bien, yo creo que no va a haber, la verdad que siempre digo, este gobierno tiene una camisa de fuerza ideológica, subvención me parece que es dificilísimo que toquen, he visto, que por lo menos ya se discute porque hay gente que se da cuenta inclusive dentro del mismo gobierno, pero son parches, o sea, la subvención es prácticamente la mitad del déficit fiscal, ¿no? Entonces, claro, me da subvención, me da gasolina barata entre comillas, pero por este lado estás matando a las empresas y a los emprendedores con impuestos, ¿no? O sea, al final es lo mismo. y que viendo el presupuesto, digamos, generalmente más o menos te da una visión, no hay ninguna muestra, digamos, en que el gobierno tenga alguna intención de hacer algún cambio, ¿no? incluso en cosas relativamente fáciles de hacer como liberar las exportaciones, que, a ver, qué países, son poquísimos los países que le ponen cupos a las exportaciones y restricciones, eso está claro, pues no lo hacen y estoy seguro que, a ver, yo no sé si algún militante del MAS tenga problema con que se liberen las exportaciones o se liberen la biotecnología. Algunos muy fanáticos, digamos, porque hay un discurso, pero en la práctica ¿en qué le estorba, digamos, no? A ver, una nueva, un nuevo código tributario mucho más fácil, mucho más sencillo, similar, por ejemplo, al código tributario paraguayo, ¿se podría hacer con voluntad política? ¿Usted cree que algún militante, inclusive del movimiento socialismo, se nos haría que le bajen los impuestos, que tenga impuestos más sencillos de pagar, no solamente en calidad, sino en cualidad? No creo, yo estoy seguro que no creo. ¿Usted cree que hubiera algún problema o algún militante del MAS que se enoje, digamos, con un nuevo código de comercio donde se creen sociedades de acción simplificadas, donde se creen las sociedades unipersonales de responsabilidad limitadas, que dan figuras jurídicas más fáciles para los emprendedores, para los empresarios, para generar empleo? No creo, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, bueno, que siga el régimen laboral vigente, el que quiera mantenerse, pero ¿usted cree que algún militante el MAS le estorbe que haya un nuevo régimen laboral mucho más flexible por donde, como por ejemplo, que se pueda trabajar por hora de manera formal, porque ahora no se puede en la práctica, que por ejemplo, las empresas puedan contratar un restaurante, puedan contratar a alguien más ahora los fines de semana que un lunes que no va mucha gente a comer en la calle? Estoy seguro que muy poca gente se opondría a eso, a excepción de lo de la COP, probablemente que se oponen, digamos, a todos, ¿no? Solo miran los intereses de quienes ya están en el trabajo, ¿no? Incluso ellos, porque ahorita hay muy poca inamovilidad laboral, o sea, muchas veces los trabajadores tienen que aguantar jefes déspotas, digamos, porque no hay muchas posibilidades de irse a otros trabajos formales, ¿no? Pero si usted se está dando cuenta, son medidas relativamente fáciles de hacer, pero tampoco hay la muestra de que lo quieran hacer, digamos, Únicamente le iba a consultar, ¿cuánto incide una agenda política en el tema económico? ¿Por qué le consulto? El 2024 habrá censo, se habla mucho del tema de elecciones primarias, el tema de las elecciones judiciales quedaron pendientes también para el 2024, y hay como 50 solicitudes de revocatorios en caso se lleguen a concretar, también se dará, es decir, es una agenda totalmente política en el cual el tema económico podría quedar de lado, digamos, o queda de lado, ¿cómo juega lo político y lo económico? En el colegio a veces en el grupo de WhatsApp teníamos unas discusiones, ¿no? Le comento, ¿no? Alguien mandaba alguna noticia política y alguien decía, no, aquí no se permite echar la política pero la economía está ligada a la política, ¿no? Diría yo que es muy difícil que un gobierno pueda tener éxito con una situación económica complicada y fea, ¿no? A ver, imagínense que yo no quiero ser de adivino pero sí mi lógica me dice que va a haber otra suba del tipo de cambio, va a haber un gap mayor o un diferencial mayor, eso le empieza a afectar a la gente, por eso le digo, ya la gente se da cuenta de que estamos en crisis cuando pasa eso. Antes como que todos eran unos economistas que andaban asustando a la gente, digamos, cuando ya siente eso la gente porque se da cuenta eso te varía todo, ¿no? Yo creo que es muy difícil separar la política de la economía. Sí me queda claro que hacer todas estas medidas que yo mencioné son muy difíciles si vos tenés otras prioridades porque yo entiendo que hacer una ley y hacerla aprobar en el parlamento peor ahora con la desgregación de grupos que hay es complicado y por eso también soy pesimista, a ver si no se hizo en el momento adecuado en el primer año del gobierno cuando un gobierno nuevo entra como decimos con todo, con todos los brillos ¿por qué lo tendría que hacer un año antes de las elecciones? En este caso, licenciado, ¿cuál podría ser la principal dificultad en el tema económico del gobierno? Que va a notar la gente diferencial en tipo de cambio, que va a notar. Para arreglar eso, la dificultad es reducir el Estado y eso yo no creo que lo ven como dificultad, no sé si se dan cuenta o no, pero usted ve un discurso del presidente y siempre habla más bien de gastar más. Entonces, no sé si lo ven como dificultad o es una dificultad mental o de verdad se la creen. Dificultad en el sentido que la gente lo siente, como les decía, es diferencial de tipo de cambio, pero esto se solucionará y en el mediano plazo diría, con un cambio de estructura gubernamental y con normativas que todas implican un achicamiento del Estado. Porque, ojo, bajar impuestos, tener impuestos más sencillos que se quiso hacer en Gran Bretaña implica también hacer reducciones de gastos. No es la curva del Afer que es una curva que dice que si vos bajás los impuestos vas a recaudar más porque la gente ya va a pagar más no es instantánea. Toma su tiempo. Entonces, una reducción de impuestos, un nuevo código tributario tiene que venir acompañado, sí y solo sí, de reducción de gastos, que ese es el gran problema del gobierno nacional. Ahora, licenciado, ¿qué le decimos al ciudadano común, aquel que está expectante y dice el año 2024 o el 2024 tiene que ser mejor que el 2023? ¿Por qué esa es la esperanza o la expectativa que se tiene del ciudadano al empezar un nuevo año, un año próspero, un mejor año? Por lo que dice estamos como que lejos de serlo, pero ¿qué le recomendamos a él para que pueda prepararse y enfrentar un año dificultoso en el tema político y aparentemente también en el ámbito económico? A ver, siempre hay algunas sugerencias, ¿no? Uno, bueno, sabemos que dependemos del gobierno nacional y tiene, creo que el boliviano hablar un poquito más de estos temas, ¿no? Que no se contente o por lo menos que tenga alguna sospecha cuando algún presidente o habla de alguna planta de piscicola en algún municipio, o sea que que se den cuenta que ese es el problema y por otro lado siempre algunas previsiones, pues no, yo siempre porque doy algunos cursos de finanzas personales y los cursos son interesantes porque nosotros cada persona tiene su situación entonces salen, pero hay algunos tips que son generales, uno siempre destinar algo para el ahorro y otro generalmente no dependas de una sola fuente de ingreso por más buena que sea tu fuente de ingreso, hay que tratar de tener varias, ¿no? Yo sé que suena difícil, pero hay que tratar de tener dos, tres fuentes de ingreso de tal manera que si una te va mal la otra compensa, ¿no? a ese nivel no seas cojudo a ese nivel no seas cojudo a ese nivel no seas cojudo 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 Gracias.